Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Breath of the Wild Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Encontrando Golog Hoy día me encuentro en los picos gemelos porque aquí vamos a encontrar dos Golog Así que antes de empezar el vídeo, como siempre los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo A ver, como se lo tienen que estar pensando, efectivamente en las puntas o en las cimas de los picos nos encontraremos con Golog De hecho yo me encuentro aquí en el santuario de Showin De aquí simplemente tenemos que subir, que subir, que subir Y aquí se dan cuenta que hay como esto gruta puede ser Bueno, hay que dejar una ofrenda que en este caso sería una manzana Y la tenemos que depositar Ahí no, claramente La tenemos que depositar dentro del Ahí Perfecto Me descubre este, muy bien Bueno, y al otro lado del pico, a ver si llegamos desde aquí mismo Aquí, yo ya pillé este pero igual lo voy a mostrar donde está Tenemos que cruzar Y aquí nos vamos a encontrar con una piedra La piedra simplemente la levantamos y eureka Tenemos nuestro segundo color aquí en los picos gemelos Así, bueno, eso fue todo Eso fue todo Si te gustó este tipo de contenido recuerda que puedes apoyar dejando un me gusta No olvides suscribirte al canal y activar la campanita Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo Sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima Adiosito a amigos míos Adiosito a amigos míos